El tema de esta mesa redonda es el impacto en el mercado laboral de las personas con capacidades diferentes. La mecánica será la siguiente. Se debería en ronda de tres preguntas cada ronda, y los participantes tendrán de dos a dos minutos y medio por pregunta para desarrollarla y contestarla. Para iniciar me gustaría definir qué es una discapacidad y algunos datos que existen aquí en México. De acuerdo con la clasificación internacional, del funcionamiento de la discapacidad y de la salud presentada en el 2001, las personas con discapacidad son aquellas que tienen una o más eficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, y que al interactuar con distintos ambientes del entorno pueden impedir su participación plena y efectiva en igual a condiciones de los demás. En México existe más del 6% que tienen alguna discapacidad. Y los tipos de discapacidades más comunes son el no poder moverse, el ver, discapacidades mentales, auditivas, entre otras. Estas personas suelen ser discriminadas en el ámbito laboral, y me gustaría preguntarle a los integrantes si existe en México alguna legislatura que aborra el tema de la discapacidad en los contextos de inclusión laboral y protección contra la discriminación. Claro, Sí existe en México, según Escobar en su libro de los derechos humanos, en México existe principalmente en la constitución política en el artículo 1º donde se prohíben todo tipo de discriminación, ya sea por los temas faciales, de sexo, y entre esas características se encuentran las discapacidades donde se prohíben todas las situaciones donde se denigre la inseguridad de las personas con discapacidades. Cabe mencionar que no solo existe esta legislatura, por ejemplo, en el Instituto Federal existe la legislatura de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación en la zona de la ley federal. También en el Estado de México aplica el Código Administrativo del Estado de México, el libro onceavo donde habla sobre la protección e integración del desarrollo de las personas con discapacidades diferentes en conjunto todas estas legislaturas los temas que abordan principalmente son la equidad, la justicia social y la igualdad de oportunidades. Hay organismos tanto internacionales como nacionales que se encargan de adecuar las leyes para que sea un buen funcionamiento. Por ejemplo, la ley está en extensa que inclusive existe una ley general para personas con discapacidad que es la que regula más principalmente todos estos temas. Claro que también, como dijo mi compañera, muchas otras legislaciones abordan este tema y también requieren estos derechos. Otro caso podría ser la ley federal del trabajador y específicamente el artículo 132 establece que los patrones están obligados a partir de tener más de 50 empleados a contratar personas con discapacidad. Y este mismo artículo transitorio dice que una vez empezada entra en vigor y entra en vigor esta ley que los patrones tendrán hasta seis meses hábiles para habilitar las instalaciones para permitir la movilidad a las personas con discapacidad dentro del entorno de la UREG. Muchas gracias. Además de esta ley del trabajo, ¿qué organismo es encargado de hacer que estas leyes se cumplen? Bueno, yo quisiera comentar acerca de tu pregunta y responderla. Existe la Organización Internacional del Trabajo con Ceren Ginebra fundada el 11 de abril de 1919 por el trato de Versalles ese como antecedente y tiene un organismo supremo que es la Conferencia Internacional del Trabajo este también es Ceren Ginebra con Ceren Ginebra la función principal de la Organización Internacional del Trabajo es la inclusión de trabajadores discapacitados y no solo discapacitados de trabajo general así como un trabajo productivo eficiente que se respeten los derechos y las obligaciones también de los trabajadores esto es un poco más general pero mis compañeros hablaron acerca de México en específico como bien se sabe no todas las empresas suelen apoyar a personas con discapacidades entonces hablando de empresas limitantes ¿qué empresas apoyan y promueven la inclusión laboral de las personas con discapacidad? como ya mencionó Ricardo la ORI trata de hacer una inclusión laboral a las personas con discapacidades diferentes ustedes tal vez habían visto en algún centro comercial personas que los atienden que no sean en sillas de ruedas o que tienen alguna discapacidad motora pero esto es un poco no muy común ya que realmente en México solo el 5% de las empresas contratan a personas con capacidades diferentes según la población diversión algunas de las empresas que contratan este tipo de personas son Hospital de Los Ángeles Cablados del Norte Entrada de Sontana Valeria Con Coni y una que tenemos aquí muy cerca es Cemex estas últimas empresas que les mencioné en el pasado el pasado mes de junio recibieron un reconocimiento por su labor en la inclusión social de las personas con capacidades diferentes ¿Alguien de se ha llegado? Sí, bueno no tiene que ser necesariamente una empresa aparte de las empresas que también apoyan mucho con este respecto una empresa un poco más pequeña puede también apoyar de hecho CONFE que es la que es la confederación mexicana de organizaciones a favor de personas con discapacidad intelectual tiene un convenio un acuerdo con empresas no necesariamente de tanta envergadura en México en donde ellos a partir de que los alumnos tienen 17 años hablando de las personas con discapacidad intelectual empiezan a capacitarlos para que puedan desempeñarse en áreas de maquila de limpieza de reparación de máquinas y ellos lo que hacen es que cuando una vez que termina el curso de capacitación de estas personas vinculan con las empresas para que ellas para que las empresas manden sus productos a CONFE y ahí mismo se pueda desarrollar todas las actividades de estas personas y estén elaborando desde esta misma organización que ya tiene todas las instalaciones de acuerdo a sus necesidades bueno yo quisiera agregar algo a lo que dijo como lo dicta el portal del empleador del gobierno de México dice que es muy necesario la capacitación para los empleados con capacidades diferentes ya sea por métodos de aprendizaje especiales porque no todas tienen la facilidad de entrar a una escuela para discapacitados débiles o débiles mentales muchísimas gracias en qué ámbito se desarrollan las personas con que discapacían en un campo laboral ¿cuáles son los que más se dan? bueno cuando una empresa contrata a personas con capacidades diferentes procuran desarrollarlos en ámbitos donde otras personas no pueden desarrollarse por ejemplo una persona con síndrome de Down que puede realizar actividades repetitivas sin aburrirse puede desarrollarse en ámbitos donde tenga que armar piezas como la de la casa otro ejemplo podría ser las personas que tienen debilidad visual o que tienen una discapacidad visual por lo regular las amplían más en lugares donde hay poca luz porque así no afecta no tiene ningún daño a su salud también está por ejemplo otro ejemplo podría ser las personas que tienen discapacidad auditiva esas son personas a las que procuran capacitarlas en ámbitos donde hay mucho ruido porque por lo mismo no pueden tener ningún daño a sus oídos ya que no cuentan con esa realidad quisiera agregar algo a lo que dijo también en el sitio del empleo y de la prevención social dicta que las personas con discapacidad mental pueden hacer cosas un tanto repetitivas o no se presenten en situaciones nuevas o diferentes tengan la capacidad de resolver problemas pero que ya conocen y eso hago hacer énfasis con la capacitación previa que se necesita dar a este tipo de personas que lamentable en México pues no hay muchas ofundaciones o organizaciones en donde se les pide este apoyo a esta mayoría de la población ¿los organismos competentes están haciendo lo necesario para lograr esto? pues yo encontré que por lo menos en el papel si hay propuestas bueno hay leyes y reformas muy interesantes y que parecen muy útiles para abordar este problema encontré por ejemplo que ya vimos que en el artículo 132 de la ley del trabajador se estipula que tiene que haber instalaciones aptas para el óptimo desarrollo de estas personas bien han surgido muchas legislaciones muchas muchos manuales técnicos para la construcción que nos pueden apoyar bueno que pueden apoyar a eso al momento de construir sabemos por ejemplo que nivel de que pendiente deben de tener las rampas o como deben estar acomodados estacionamientos de tal manera que puedan ser accesibles además de que si una empresa hace estas adecuaciones va a tener una retribución de acuerdo a a la ley de adquisición de ordenamiento y servicios públicos otra otra adquisición otra remuneración que también pueden dar es aquella que da la ley de impuestos sobre la renta a las personas que hagan este tipo de adecuaciones para ventricular a este tipo de personas ¿puedo agregar algo? también como lo que comentábamos de las actividades que puedan desarrollar las personas con capacidades diferentes el hecho de que tengan una discapacidad los niños que no puedan realizar las mismas actividades que nosotros muy por el contrario tienen las ventajas que encuentran las empresas que contratan a este tipo de personas es que tienden a motivar más el personal que se encuentra trabajando en conjunto con estas personas además estas personas disminuyen el ausentismo laboral y promueven el trabajo en equipo sí estoy de acuerdo con mi compañera y dependen mucho también de la discapacidad con la que se encuentra el trabajador pero quisiera también agregar que y bueno también marcar este ¿cuáles son algunos de los indicadores del déficit del trabajo docente entre las personas con discapacidad? ¿cuáles son algunos de los indicadores del déficit de trabajo docente entre las personas? bueno el déficit está marcado también por la Confederación Internacional de Trabajo este lamentablemente como son tantos miembros de esta confederación pues no se tiene un panorama multicultural entonces se tiene la intención de promulgar esa adaptación a todo el multiculturalismo que existe por así decirlo entre todos los 183 países pero tienen esa problemática cultural no están adaptadas a la cultura por cuestiones de religión por cuestiones de raza aunque sea para excluir la discriminación entonces se me hace un poco contrariado que no esté aterrizado pero pues una buena proposición muchísimas gracias cambiando de tema cuando las personas llegan a estar ya en un trabajo personas con discapacidad llegan a ser a veces un poco discriminadas por las mismas personas que trabajan ahí o si no excluidas no los pelan a veces entonces me gustaría preguntarles cuáles son las causas que derivan la discriminación ¿por qué discriminación? Bueno yo te puedo contestar esto sabemos que existen legislaturas que protegen a las personas con capacidades diferentes y que hay organismos que hacen que estas familias se juntan pero realmente dentro de un área laboral no siempre llegan a cumplirse las legislaturas ya antes dichas entonces las causas de la discriminación principalmente son la falta de información de las personas muchas personas creen que por el hecho de tener una discapacidad probablemente esa persona necesite necesidades especiales o le puede pasar algo que no sea de cubrir una franca entonces estas personas principalmente lo que tienen es miedo miedo de las personas con capacidades diferentes y es algo que trata de cambiar la OIT con sus propuestas sobre la inclusión laboral y porque realmente no es simplemente falta de información de las personas que trabajan con personas con capacidades diferentes algo que agregar compañeros bueno me parece que si como dijo mi compañera se tiene que cambiar los mecanismos pero algo muy importante de resaltar es que todos tenemos que tener el compromiso moral y también abrirnos un poco porque normalmente cuando vemos una persona discapacitada tal vez no la discriminamos pero pensamos en ellas como personas diferentes y realmente si nos detuvieramos a pensar son capaces de sentir igual que nosotros solo que tienen una condición que nos hace parecer diferentes pero lo que me gustaría decir es más bien más hay de estas decisiones que pueden hacerse queda más en un compromiso moral por parte de todos los que podamos laborar sí de hecho se tiende a decir que estas personas no son inteligentes no son capaces e incluso son agresivas lo cual es una completa mentira ok es pertinente que las personas que no tienen discapacidad trabajen con ellas se necesita darles un curso o algo así para trabajar con personas con alguna discapacidad o no no realmente como te comentaba eso está beneficioso para las empresas porque ya te había dicho que aumentan la productividad ya que por ser personas que las otras personas creen que no son capaces esas personas dicen no yo si puedo y te lo voy a demostrar entonces aumentan la productividad promueven el trabajo en equipo disminuyen el el objetismo laboral y además cambia mucho el ambiente laboral en el que se despega ese tipo de personas no puedes notar que según como ya te había mencionado la fundación universidad las personas que se desenvuelven con personas con capacidades diferentes tienden a ser más amables a ser más sensibles y a ser más considerar más a las demás personas de hecho es una técnica de aprendizaje para el conocimiento general es una técnica de aprendizaje es beneficioso tanto a las personas que se desenvuelven en la empresa como a las personas discapacitadas de la empresa se pone en una situación en este caso al discapacitado por así decirlo para que se presenten en una situación donde por obvias razones no podría confrontar no tendría interacción entonces es beneficioso para la gente discapacitada y como decía mi compañera y para la productividad de la empresa además es importante que las personas con capacidades diferentes se desarrollen en un ambiente laboral porque así pueden desarrollar su autonomía y su independencia ¿es posible que estas personas desempeñen el trabajo que ellas quieran o tienen que ser algo específico? bueno sí depende mucho también como comentaban ya del tipo de discapacidad que tengan por ejemplo la Secretaría de Empleo tiene una serie de recomendaciones para personas con discapacidad hay varias pero lo que recomienda es principalmente lo mismo en todas ellas hacerse de un negocio propio ya sea algún lugar para comer algún lugar donde se vendan bienes o tener un despacho de consultoría de acuerdo a alguna profesión dentro de su mismo hogar para que puedan desarrollarse cómodamente pero depende mucho ¿no? si depende mucho si porque por ejemplo como les comentaba en los eventos de en qué áreas específicas se pueden desarrollarse en los eventos inclusive si digamos por decirlo de una manera es menor el tipo de discapacidad que tiene inclusive podría llegar a ser un profesionista que pueda hacer consultorías llámese un arquitecto un abogado un mercadólogo ¿qué tipo de discriminación existen en ese momento de la obra? pues existen varios es muy específico eso pero por simple discriminación de raza de sexo puede caer en eso los están la OI está obligada a decirle a las empresas y a los jefes sobre todo que es los que manejan con todo este de problemas y de problemática manejan a la gente entonces aunque seas una persona discapacitada o seas una persona que tiene todas sus facultades debes ser notificada si tu desempeño es bueno debes reportar cualquier tipo de negligencia de una buena remuneración en caso de algún accidente ser discapacitado o no también la injusticia de saber cuáles son sus habilidades o darle o darle referencia a alguna persona con sus habilidades ¿algo más que agregar? ¿y tú? bueno esta fueron la serie de preguntas me gustaría concluir este con con una un pequeño párrafo y además daremos unos tres minutos para preguntas si tiene alguien de ustedes la conclusión es que está demostrado con esta mesa que las personas con discapacidad al ser integradas en un ámbito laboral pueden tener una participación activa productiva y económica pero es importante eliminar esos estigmas que tiene la sociedad toda la sociedad estas personas pueden desarrollar su máximo potencial autonomía y además están apoyando a el desarrollo de la sociedad muchísimas gracias alguien del público que tenga preguntas me gustaría una pregunta para ti pero sobre todo para Ricardo me sorprendo que es obligación de la organización internacional del trabajo asegurarse que las empresas cumplan con ciertos lineamientos referentes a dar retroalimentación al trabajador sobre su desempeño la pregunta es cómo si la organización internacional del trabajo es un organismo internacional y no tiene jurisdicción entre los estados que forman parte cómo es que se lleva a cabo esta tarea tan importante bueno te puedo contestar que por medio de legislaciones internas por medio del gobierno de México de los Estados Unidos mexicanos por la constitución misma no solo de las legislaturas y también por su apartado del trabajo de previsión social que erróneamente dije de ese dato es previsión social y además México forma parte de esta organización entonces si tiene un poco de jurisdicción la OIT más bien te brinda un apoyo sobre una guía más bien sobre cómo debe desarrollarse este tipo de legislaturas muchas gracias me gustaría que concluyeran los participantes con una muy breve conclusión acerca del tema bueno como ya mencionabas es muy importante que las personas con capacidades diferentes se desarrollen en el ámbito laboral porque no solo mejora a la sociedad en general sino individualmente como persona estas personas pueden lograr su cierta independencia y autonomía bueno a mí además de la independencia y autonomía que claro que pueden lograr estas personas me gustaría también decir que es muy importante el hecho de que socialicen más allá de que puedan generar un ingreso de que se sientan parte de la sociedad y que puedan convivir con personas tal como lo hacemos todos nosotros bueno mi conclusión es lo que habías dicho en la ronda pasada que tengamos una conciencia general una conciencia social para tratar a las personas iguales con discapacidad para tratar como iguales como tratarlos como si no tuvieran una como si fueran unas personas que pudieran ejercer pues su plena conciencia su pleno dominio físico hasta donde se pueda y no solo en el ámbito laboral yo creo que es muy importante lo que tocaste que se generan como prejuicios hacia la gente discapacitada pero es cuestión de todos y no solo como nosotros como estudiantes sino también como acudir a fundaciones hay mucha gente que ayuda y mucha gente que imparte talleres pues yo creo que es un compromiso general para poder progresar muchísimas gracias y esta fue la presentación de nuestra mesa redonda gracias